Muy buenas noches, señoras y señores, un placer para nosotros presentarles su resumen final de noticias a través de VTV, canal 32, Guillermo Tejeda y un servidor, Miguel Ángel Núñez, estaremos con ustedes durante la próxima hora, analizando la situación nacional e internacional, señor Tejeda, ¿cómo se siente? Bien, mirando que la coctelera, unas noches, mirando que la coctelera se está moviendo en el Palacio Nacional con unos recrititos ahí, ¿no? Vida, confirma la tesorería, siguen dándole nuevas funciones a funcionarios, como que no hay gente con capacidad para hacer desempeñar tal o cual función en el Estado, pero a propósito del festival de préstamos, casi 700 millones de dólares aprobados al vapor por la Cámara de Diputados este miércoles, yo quisiera como llamar la atención a ver si el gobierno leyó un informe divulgado en Washington por el Fondo Monetario Internacional que clama contra el sesgo en las proyecciones sobre la deuda y pide a los gobiernos actuar. El Fondo Monetario Internacional que clamó contra el sesgo sistemático de las proyecciones de la deuda que realizan la mayoría de los gobiernos, exigió una actuación inmediata y contundente para bajar la excesiva deuda global que va en aumento año tras año. Entonces, el Fondo Monetario publicó su monitor fiscal que identifica los motivos por los que la deuda pública a nivel global puede ser peor de lo que parece y dice el Fondo Monetario Internacional lo siguiente. Esta situación es preocupante por varias razones, entre otras porque limita la capacidad de los países para gastar en artículos prioritarios como la salud, la educación o la inversión pública, ya que el pago de la deuda absorbe una proporción cada vez mayor de los ingresos fiscales. También reduce la capacidad financiera del gobierno para responder a choques económicos y financieros adversos, algo vital como pudo verse en la pandemia. Nuestra conclusión es que ahora es el momento de que la política fiscal dé un salto sobre la deuda pública. Los retrasos, en nuestra opinión, son costosos y arriesgados, según advierte el Fondo Monetario Internacional, en lo que parece que es un mensaje que debería asumir el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, que están bombardeando con préstamos al Congreso Nacional y que desde allí su sello comígrafo los ratifica sin ningún tipo de análisis ni discusión. Es grave, cuando el gobierno dice, Miguel Ángel, perdón, que no tiene recursos y estaba apelando a una reforma, a un paquetazo fiscal que fue finalmente derrotado. Y le responde al FMI esa advertencia aprobando un préstamo de 700 millones casi. Exactamente, 625 millones de dólares. Y ustedes, amigos televidentes, damos las gracias como todas las noches por preferir este su resumen final de noticias, el programa donde usted se entera hoy de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Díganme de inmediato, señor Tejeda, ¿qué es noticia? Los diputados siguen con la fiesta de endeudamiento aprobando préstamos por más de 625 millones de dólares al vapor. A pesar de lo feo que pinta el panorama, el presidente Luis Abinader llama a mantener el optimismo porque la economía dominicana, según el mandatario, sigue creciendo, creciendo, creciendo. Carlos Bimentel, con más funciones, hará dirigir a las alianzas públicas privadas en adición a compras y contrataciones, a pesar de los escándalos pendientes como el del Intran y los semáforos. Andy Laguarre le recomienda al gobierno que ataque de inmediato la evasión fiscal para tratar de captar los recursos que se cayeron con el fracaso del paquetazo fiscal. En Haití comienza a rodar de nuevo el fantasma de la conspiración y desde el gobierno se revela un complot para asesinar al primer ministro y a varios de sus principales funcionarios. En tanto, sigue la entrada de haitianos por los diferentes puntos fronterizos, lo que afirma el poder de los grupos mafiosos que controlan ese trasiego en complicidad con militares y funcionarios de inmigración. Más cocaína incautada ahora en láminas en La Vega, donde hay mucha actividad de narcolabadores. Los derechos humanos preocupados por las muertes de ciudadanos a manos de policía, que en lo que va de año supera la cifra del 2023, cuando los agentes asesinaron a Ochén. La Procuraduría, la Procuraduría General de la República guarda silencio en torno a la golpiza de un recluso a manos de agentes en Rafael y Santiago. Bueno, a propósito de Santiago, fuertes lluvias. Esos son, no, esos son la Procuraduría Guarda Silencio. Eso es, esos, esos tienen que son los alcoholímetros en gran. Exacto, los alcoholímetros. Y estos son las fuertes lluvias. Exactamente. Ahí Dios mío. Están afectando ahora mismo en Santiago. Santiago y provincias del Cibao. Santiago, todo Santiago, que tiene una situación especial, un problema de drenaje fuerte. Drenaje fuerte. ¿Qué tiene en Santiago? Sí, no, no. Fuerte. El drenaje pluvial es un problema no solamente de Santiago, la capital y las principales ciudades de la República Dominicana. Así se inicia este subresumen final de noticias. Ya volvemos, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!